¿Qué es una cosita? ¿Y qué cosita es? ¿Qué es una cosita? ¿Qué es una cosita? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Investir! ¡No, no, no! Eso no, no, no! Eso no, 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 no es así ¡Ah! ¡America, t ¡No, no, no! Eso no, no, no no! Eso no, 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 no! Eso no, 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 no es así ¡Dudeudeudeudeu! ¡IPE! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!